6 personas de nacionalidad española y francesa tuvieron que ser rescatados entre el martes y el miércoles en el Pirineo Aragonés, en los términos municipales de Nueno, Vierge y Jaca. Entre ellos se encontraba una menor de 16 años y, según los servicios de emergencia, la principal causa fue la desorientación y la falta de experiencia. El EREIM de Huesca, el SEREIM de Jaca y Unidad Aérea se encargaron de localizar a los seis desaparecidos en cuatro operaciones de rescate. La mayoría resultaron ilesos, pero algunos de ellos tuvieron que ser evacuados hasta el Hospital San Jorge de Huesca para recibir diagnóstico.